El señor Gobernador de la Provincia de Salta, señor Gobernador de la Provincia del Jujuy, señor Intendente de General Güemes, otra vez aquí en Salta y otra vez aquí en General Güemes. Y a todos los compañeros y compañeras que están allá en el fondo, los militantes también, todos son hombres y mujeres comprometidos. La verdad que hoy es un día muy especial. Me acordé de uno de los últimos actos de la gestión en la presidencia de él, que fue la demolición de la cárcel de Caseros. Me acuerdo que fuimos allí en un día muy especial porque mucha gente que había estado presa en ese penal y no por delitos comunes, sino presos políticos, fueron a ver cómo se derrumbaban los últimos vestigios de una Argentina que todos querían dejar atrás. Me contaban algunos expresos políticos lo que habían sido las celdas de castigo, lo que había sido el hacinamiento, en fin, todo lo que puede vivir alguien privado de la libertad. Porque como recién decía Juan Manuel, han sido privados de la libertad, es cierto, algunos porque han delinquido, pero en aquel momento muchos habían sido privados de la libertad por pensar diferente. Una Argentina que definitivamente quedó atrás, afortunadamente. Y me acuerdo palabras de él que dijo que una de las asignaturas pendientes que el gobierno que yo encabezara debía abordar era precisamente el del sistema carcelario argentino. La necesidad de convertir a los establecimientos carcelarios en lo que marca la Constitución de la Nación, que no pueden ser lugares de castigo, sino de recuperación y resocialización de aquellos que por distintas circunstancias de la vida han sido condenados a uno de los máximos, una de las máximas penas que puede tener un ser humano que es no gozar de la libertad. Solamente aquellos que en algún momento hemos estado privados de ese bien, podemos darles la exacta medida y la exacta dimensión que tiene el poder ser libre. Por eso hoy aquí, cuando estamos inaugurando este establecimiento modelo en Latinoamérica que, como recién contaba el gobernador, le tocó asistir a él personalmente en cuatro oportunidades a lanzamientos de esto que comenzó en el año 2008 y que es cierto lo que él dice, no lo anuncié, no hice nada grandilocuente, simplemente hicimos las cosas que hemos hecho y que creo que es una de las cosas que mejor sabemos hacer, que es trabajar. Nos pusimos a trabajar y hoy con una inversión de más de 80 millones de pesos estamos inaugurando este establecimiento penitenciario modelo en Latinoamérica, en el noroeste argentino, casi en el medio entre Jujuy y Salta, no nos visita el gobernador de Jujuy solamente por cortesía, es porque también va a servir al sistema judicial de la provincia de Jujuy. Yo lo recorrí, lo recorrí, vi las habitaciones individuales con baño, vi las salitas donde los niños de las internas se educan y juegan y puedo asegurar que son de absoluta vigencia y respeto a los derechos humanos, recién Juan Manuel hablaba de los derechos humanos vinculados a la memoria y a lo que nos pasó, pero ahora viene la otra etapa, la otra etapa de restituir estos derechos humanos, entre otras cosas a través del diseño, ejecución de un sistema penitenciario que sea precisamente también inclusivo y de resocialización de las personas que han cometido delitos. También en el día de hoy se ha comenzado la construcción del nuevo penal en la provincia de Mendoza y también en el día de hoy dos lugares emblemáticos como eran la unidad 20 y 27 del Borda y del Moyano, penal psiquiátrico en condiciones que mejor no vale la pena recordar ni describir, han sido cerradas porque hemos trasladado definitivamente haciendo cumplir la ley de salud mental sancionada y promulgada hace 6 meses al hospital Modelo también en la localidad bonaerense de Ezeiza donde recién nos acompañaban el secretario de Justicia y el Ministro de Salud. Por eso creo que bien decía el Gobernador que muchas veces escuchamos discursos acerca de estas cuestiones, pero hemos comenzado a dar respuesta a través de hechos concretos, como también en unos pocos días más se firmará el contrato para comenzar el penal de Mercedes, para trasladar la cárcel de Villa de Voto definitivamente también desde la ciudad de Buenos Aires hacia un lugar donde haya otro modelo, otro sistema en el cual como lo que he visto recién inclusive y también tiene que ver con la vulnerabilidad social, uno decía que tal vez algunas personas tengan aquí más comodidades que tal vez en lo que era su casa y también tengamos que ver una vinculación y una relación entre esa vulnerabilidad social y que hoy tengan que estar aquí, porque como sucede en la mayoría de los países del mundo no somos la excepción, la vulnerabilidad social es fundamentalmente la que también termina trayendo a la gente a las cárceles. Por eso creo que esto que estamos haciendo hoy, un ejercicio de dignidad es algo que es una conquista de todos los argentinos. El hecho de que un interno pueda contar con 58 metros cuadrados a su disposición, a lo mejor sería mejor que tuviera dosis, tuviera en libertad, pero sí tiene que estar cumpliendo una condena que lo haga en las condiciones que marca la Constitución, la dignidad y nuestra concepción y nuestra convicción acerca de cómo tenemos que vivir los argentinos y cómo queremos vivir los argentinos. Yo estuve aquí hace dos años, Juan Manuel, en este pueblo, en este querido pueblo de General Güemes, qué nombre además, qué nombre maravilloso. Yo tengo al general Martín Miguel de Güemes y a su hermana Macacha colgados en el despacho presidencial como héroes y heroína de nuestra revolución de mayo. En aquella oportunidad estuve también para inaugurar una usina de energía, la general Güemes, porque también este NOA argentino, este NEA argentino, los del otro lado, recién los mencionaba cada uno de los hermanos, a Catamarca, a Jujuy, a La Rioja, a Salta, a Tucumán, a Corrientes, a Misiones, al Chaco, han crecido económicamente por sobre la media del país porque este modelo político y económico inaugurado desde el año 2003 ha comenzado también a producir una redistribución del ingreso, no solamente en términos sociales sino también en términos geográficos y esto está íntimamente vinculado. Por eso yo quiero agradecerles a todos, a usted Gobernador de Salta, al Gobernador de Jujuy, al Intendente, a todos, a todos y a todas las que nos acompañan. Bueno, para finalizar, la anécdota que quería contarles que medio te da risa y medio te estruja el corazón también porque cuando se hizo el traslado de los internos del Borda y del Moyano, pabellón masculino y femenino, a este hospital de Ezeiza, cuando entró uno de los psiquiátricos penales, empezó a gritar desesperadamente y los médicos se asustaron muchísimo y se acercaron a ver qué pasaba. No, no le pasaba nada. Era la forma de expresar su alegría porque veía el lugar en el que iba a estar y recordaba, pese a ser un psiquiátrico, el lugar de donde había salido. Y me parece que en esa anécdota o en esa historia de vida, porque en definitiva más que una anécdota es una historia de vida, se condensa esto que queremos hacerles llegar a todos los argentinos, que cada argentino en el lugar que esté, que cada argentino que no haya podido ser incluido, llegue la mano de la sociedad a través del Estado, porque no es el Estado algo ajeno a la sociedad. Podemos hacer esto porque hay una sociedad que trabaja, que produce, que consume, que paga sus impuestos, que nos da recursos para que podamos hacer estas cosas. Y cuando la mano de ese Estado, que es la mano de la sociedad, llega a esos sectores más vulnerables como los que he visto recién aquí, estuve en el pabellón femenino, esas mujeres con sus niños, uno siente entonces, pese a todas las cosas que rodean siempre, la gestión de la descalificación o del agravio que bien vale ver a esas madres junto a sus hijos, en lugares dignos, en condiciones dignas de vida y de educación para sus hijos, que bien vale la pena soportar las cosas que muchas veces tenemos que soportar. Yo digo que es hora también de que todos comencemos a valorar el esfuerzo que hacemos, que nos ha costado mucho, que no es obra solamente de un gobierno o de un sector político, que es obra de todos los argentinos porque he tenido claro, muy claro, a partir de las cosas que me han pasado en la vida también, que nada vale más, que nada te queda más que el recuerdo y la memoria de aquellos a los que les pudiste tender una mano y mejorarla, aunque sea un cachito así, la vida que tenían antes de que vos fueras Gobernador, Presidente o Intendente. Eso solo vale la pena y por eso estamos hoy aquí en Salta. Gracias Gobernador, gracias Intendente, gracias General Güemes, gracias Salta, como siempre, desde aquí del corazón. Muchas gracias.